Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con la ICC. El gobierno dominicano anunció un aumento salarial de hasta un 160%. Para el personal civil del administrativo de la dirección de la DNCD, el anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, en compañía del presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, en una conferencia de prensa realizada en la sede del urbanismo, Santos Echevarria, manifestó que la acción permitirá a los agentes de la DNCD mejorar sus condiciones de vida, facilitando un acceso a mejor bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda, educación y salud para ellos y sus familias. Asimismo, precisó que el incremento salarial también actúa como un reconocimiento a riesgo y esfuerzo que implica el trabajo en la lucha y persecución. Gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.